Dos tiritas rojas para engordar la colección, esto es puro fetichismo, punto y final, no tiene más, me molan las tiras rojas, soy pobre, no me puedo comprar las tiras rojas del metro y cosas así, me compro estos, que también me llenan, llenan mi espíritu. Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de compras, me voy riendo porque esto es bastante épico, es bastante épico, hay dos cosas, hay cosas chulas, pero hay dos cosas que son realmente para mí top, para mí. Después esto lo enseño en el Fomopoli y me llevo un cero, no pasa nada, pero a mí me gusta. También es verdad que quiero iniciar esto con una pequeña reflexión, le he medido mucha caña a las compras estos últimos meses, ahora bien vacaciones, tiempo para relajarme, desconectar, hay menos curro, pasarlo en familia, me lo quiero tomar con más calma. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Quiero comprar menos, no por el hecho de comprar menos, sino por no estar todo el día pendiente con los jueguitos y las historias, eso es lo que quiero intentar, ¿de acuerdo gente? Y una vez dicho, quedaos, porque hay cosas muy chulas, hay de todo, hay un libro, hay cartelería, hay tiras rojas, cosas exclusivas del mercado japonés que me flipan y juegos firmados. Juegos firmados. Vamos a empezar por la cartelería, que no lo voy buscando para nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, mi mujer es de las que pregunta cuando ve cositas y tal, pues va preguntando, escucha esto, ¿qué vais a hacer con ello y tal? Y nada, se lo llevo. ¿De dónde? No me acuerdo, porque hace bastante que lo tengo por aquí, ¿eh? Hace bastante. Que nosotros que estén estos dos pequeños stands chiquititos de Link y de Zelda, ¿de acuerdo? Del nuevo, del Tears of the Kingdom y la verdad es que están muy bonitos, están muy bonitos, no son muy grandes, están chulos, están flamísimas, la verdad es que el estado está genial para haber estado expuestos y tal y molan, molan. Por ahora, ahí se quedan, los tenemos aquí, estamos contentos con ellos, ciertamente, y no molestan, no molestan, ahí se quedan. Bueno, continuaremos con un libro. Los buenos de Kozy y Evics, os recomiendo que lo sigáis, ¿vale? Están en Twitch, están en directos y tienen un canal de YouTube, enseñan cosas, tienen una colección impresionante, ¿de acuerdo? Pues en un directo comentaron que habían repuesto un libro que yo quería que se había agotado. Que no es otro que el de Peth Engine, Peth Engine, de decirle cómo os dé la santísima gana de Bitmap Books. Quien esté suscrito al canal desde hace tiempo sabrá que me flipan los libros de esta gente, sus ediciones son preciosas a nivel de maquetación, de calidad. Es que son increíbles las fotos que tienen, de verdad, impresionante. Y aquí tenemos lo de siempre, que es un recorrido por la historia de la consola, las distintas consolas que hay, catálogo, etc. Muy chulo, muy recomendable. Viene con esta, os voy a enseñar un pequeño paneo. Viene con esta caja dura de cartón, ¿de acuerdo? Y después tenemos el librito, ¿vale? Que es precioso. Ya os digo, os voy a hacer un pequeño paneo. No os preocupéis para que veáis un poquitín lo que hay, la calidad. Y creo que os va a molar un montón. A mí la gente de Bitmap Books me flipa. Ahí lo dejo. Continuaremos con un juego, con dos juegos. Vamos a hacer este porque el otro tiene relación con otro juego y voy a helarlo un poco si puedo. Sabéis que estoy con el tema de las tiras rojas de chill, de chill. Cosas baratitas, que aún se pueden conseguir, sobre todo DS y de Wii. Si veo algo, me lo pillo. Y vi dos juegos menores del catálogo de Wii que me los vendieron por 35 los dos. Así que me los llevé. Este Wing Island, que la verdad no sé de qué va. Bueno, va de aviones, obvios, ¿vale? Pero no, no, no lo he visto nunca ni un maldito gameplay. Pero bueno, tiene la tira roja, está mint y me lo llevé. Y el otro es el Trauma Sender. Hay dos, dos de esta serie. Y me voy a hacer con los dos porque aún se pueden conseguir bastante baratetes, ¿de acuerdo? Pues dos tiritas rojas para engordar la colección. Esto es puro fetichismo. Punto y final. No tiene más. Me molan las tiras rojas. Soy pobre, no me puedo comprar los tiras rojas y del Metroid ni cosas así. Me compro estos, que también me llenan, llenan mi espíritu. Y continuaremos con una cosa que a mí me mola un montón, ¿vale? Que es un juego firmado. Hace poco quedamos con Triple, con Cocejovix precisamente. Y fuimos a la firma de Francisco Tellez, que es el creador de Unmetal. Y aquí lo tengo firmado. ¿De acuerdo? Aquí está la firmita. Ahora, el tema está en que yo Unmetal no lo he jugado. Todo el mundo habla muy bien de él. Genial, ¿vale? El tema está en que uno de mis juegos favoritos indies de todos los tiempos es un Epic. Juego que yo precisamente no tengo en físico. Muy mal, pero no lo tengo. Y me hizo mucha ilusión que sacara este juego y que hiciera el tour este de las firmas. Y me apunté con ellos, porque así veo a Triple, veo a Cocejovix y quedamos. Pasamos el ratete y me lo llevo firmado. Yo hice una firma más minimalista. No me gustan las dedicatorias. Me lo firmo aquí. Creo que queda bien. En blanquito sobre el negro. También nos dio unas instrucciones hechas por él. ¿De acuerdo? Que están en... Traducidas al castellano. Y una bandada del protagonista. ¿Vale? Que está aquí... Que está aquí grabada y todo. No sé si va a enfocar esto. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Así que son detallitos muy bonitos. Había un montón de gente, un montón de cola. Bueno, y para pasar el ratete, gente, y llevarte un juego firmado que querías, pues... Ni tan mal. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con... Venga, con este juego de PlayStation 1. El fin de semana pasado fui al Mercado de San Antonio. ¿De acuerdo? Porque quedé con una persona, con una fantástica persona, que es Daniels. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Daniels tenía una cosa que me tenía guardada. Que yo le he comprado de su colección. Una cosa muy chula que os voy a enseñar ahora mismo. Pero antes, yo llegué un poquito antes y mira, fui a ir a una vuelta sin muchas esperanzas, la verdad. Porque está todo arrasado y caro. Y me encontré este tintín de PlayStation 1 por 59 euros. A ver, es pasta, es el para de España, ¿de acuerdo? Es pasta, pero este juego, no se sabe por qué, se está poniendo por las nubes, ¿de acuerdo? Es full para de España, no, perdón, español-portugués. Y se está poniendo muy caro, se está poniendo 80, 90, cosas muy raras. Lo vi a 59, está en bastante buen estado y me decidí a llevarlo. No debería haberlo hecho porque luego me compré cosas muy caras. Pero bueno, me lo llevé y un juego de Play 1 sumado a la colección, además de un personaje como Tintín, como los de Disney, como los de la Warner, que molan un puñado, es bien. Siempre es bien. ¿Y qué me tenía Daniels? Me tenía una cosa que la tengo aquí, en burbujas. La tengo aquí, la tenía aquí guardada en las burbujitas hasta que hiciera el vídeo para después guardarla en el stand de Game Boy. Porque sí, es una cosa de Game Boy, una cosa de Game Boy que me flipa, que me flipa. Ya sabéis que el tema de japonés a mí me mola, me mola bastante, ¿vale? Me mola bastante. Y las cosas exclusivas del mercado japonés, pues me gustan, me gustan mucho. Game Boy tiene una consola que es especial y es exclusiva del mercado japonés, que es la Lite, que es la Game Boy normal, digamos, pero con luz. Punto, chin, punto. Lo que pasa es que ganas mucho porque con la Game Boy, pues para jugar, pues eso, ¿vale? Y si a eso le sumamos una exclusividad, una edición exclusiva, que no se sabe las unidades que hay, pero contad que haya de 1.000 a 5.000, como mucho, de 1.000 a 3.000. De una persona súper conocida en Japón, súper querida en Japón. Pues tenemos esta edición de la Game Boy de Astro Bot de Tezuka. Que básicamente es una verdadera maravilla. Decir que la consola está nueva a estrenar. Tiene un toquecito aquí, en la esquina, ¿vale? Y es lo único, no sé, ahí enfoca, ¿vale? Y es lo único que tiene. La consola está nueva a estrenar. Os voy a enseñar las imágenes porque la abrí, o sea, la consola ha sido abierta, pero no ha sido usada. La abrí, hice unas fotos, os las voy a poner aquí. Ya veréis que la parte, por ejemplo, donde se inserta el cartucho está espejo. Espejo. Ahí no se ha insertado un juego en la vida. Y me hacía mucha ilusión. Me la tenía guardada desde hacía un montón de tiempo porque, claro, nunca encontraba el momento de ir y pagársela. Porque tened en cuenta que son cosas bastante caras, bastante exclusivas, bastante raras, sobre todo, que estén completas y en un estado tan bueno. ¿De acuerdo? Así que estoy hiper contento de añadir a la colección un ítem, una consola tan, 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 para mí chula y exclusiva. No sé qué os parece. A vosotros me lo ponéis en la caja de comentarios. A mí estas cosas me flipan. Luego lo enseño en el Fomopoli y me llevo dos puntos por ronda. Tú, dos puntos por ronda, me cago en la madre. Bueno, no voy a decir nada más. Parece que estoy enfadado todo el día y no es así, pero no entiendo, no entiendo. Y para terminar, esto se lo he pillado a Daniels y esto otro se lo he pillado a Mikey. Desde aquí un saludo a los dos porque es lo que hablamos alguna vez, ¿no? Eso de poder conocer a gente del mundillo, gente tan top, encima tanto, porque la colección de Daniels es épica. ¿De acuerdo? Y Mikey es un crack de lo japonés y tiene unas cosas que se te va a la olla. Pues Mikey me dijo, escucha, tengo una cosa que me voy a desprender de ella y sé que a ti te va a molar. Y yo dije, ¿qué es? Y me dice, pues es este recopilatorio del Nanko Museum de japonés, exclusivo del mercado japonés, con esta caja, con este cofre, con este libro, ¿de acuerdo? ¿Dónde van todos? Como veis, aquí tenemos esta especie de corbatita, de SpineGard, digamos. Vamos por partes. Aquí tenemos el recopilatorio del Nanko Museum que sacaron en Japón, ¿vale? Que son todos los CDs más uno más. Ahora lo vamos a ver. Básicamente aquí tenemos los Pac-Man, los Xevious, los Mrs. Pac-Man, tenemos los Lenshander. Tenemos juegos de la época en un formato muy bonito, en un recopilatorio muy, muy bonito. Básicamente esto se abre. ¡Uf! ¡Qué ruido, eh! ¡Qué ruidito! Y tenemos esta especie de libro, ¿vale? Muy bonito, que se abre y vemos los juegos dentro. ¿Vale? Os voy a hacer un paneo para que lo veáis bien. Están todos. Los cinco más el Encore. El Encore. Que es el raro. Con él te daban el cofre para poderlos tener todos, pues, bonitos y ordenados y presentados. Todos tienen su SpineGard. Mikey se preocupó de completarlos poco a poco. Esto tiene mucho trabajo detrás y es muy bonito, ¿vale? Y la verdad es que tenerlo, pues, para mí es un orgullo. Y tenemos, pues, los cinco más el Encore, con su SpineGard, todos perfectos. Incluso el Encore tiene, porque tenemos el espacio para la Memory. Esto no iba. Pero en el Encore te venían unas pegatinas donde tú la Memory Card podías personalizarla con el tema de Namco, Namco Music y todo el rollo. Y me flipa. Me flipa. Me flipa, me flipa, me flipa, me flipa, me flipa mucho. No sé qué os parece a vosotros este tipo de cosas. A mí me parecen maravillosas estas ediciones japonesas. Los japoneses tenían un gusto por el detalle que no es ni medio normal, ¿vale? Y tenían estas cosas preciosas que en Europa no acostumbran a llegar. No acostumbran a llegar, ¿vale? Así que hasta aquí el vídeo de compras. Como veis, pues, hay cosas muy bonitas, cosas que me flipan, cosas que tenerlas en la colección me parece un sueño. Literal, un sueño. Y que hacen que esté orgulloso de mi colección, ¿vale? Muy orgulloso. Así que hasta aquí el vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis visto cosas chulas que no conocíais o que conocíais, pero que hacía tiempo que no las veíais y os haya hecho ese click y habéis dicho, si es verdad, eso no sé qué. Cualquier cosa ya sabéis en la caja de comentarios. Yo os leo y os contesto a todos. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao. Chao.